¿Cómo están mis amigos? Aquí podemos observar un circuito con tres resistencias conectadas en serie. Gracias a que tenemos un simulador, podemos colocar un voltímetro en cada resistencia. Eso nos permite establecer el voltaje que hay en cada resistencia. A este circuito también se le conoce como un circuito divisor de tensión. Los circuitos serie siempre nos permiten dividir la tensión o tomar parte de la tensión, de tal manera que puedo tener voltajes diferentes para alguna necesidad en particular. Es muy frecuente que en los circuitos estemos colocando resistencias en serie de esta forma. Ahora el valor del voltaje va a depender directamente del valor de la resistencia. A mayor resistencia mayor voltaje. Pero siempre la suma de los voltajes de las resistencias va a ser igual al voltaje de la fuente. Aquí podemos observar que tenemos una fuente de 9 voltios y en cada resistencia hay 3 voltios. Esto es así porque la resistencia es todas iguales, todas van a ser de 1 kOhm. Aquí las tenemos. Un KK, un KK y un KK. Vamos a cambiar el valor de una resistencia. Vamos a colocarla, por ejemplo, no de 1, sino de 2 ohmios. Al colocar la resistencia de 2 kOhm, la que tenemos aquí, ya entonces el voltaje no es igual, sino que vamos a tener 4.5 voltios aquí, 2.25 aquí y 2.25 acá. Bien, lo mismo pasaría si yo aumento esta resistencia. Si aumenta esta resistencia, aumenta el voltaje. Veamos a ver a cuánto aumenta. Voy a colocarla también de 2 kOhm. Entonces ahora tengo 3.6, 3.6 y 1.8. Siempre vamos a tener que la suma de todos los voltajes. El voltaje es igual al voltaje de la fuente. ¿Si? A ese circuito se le conoce como circuito divisor de tensión. A mí me gusta mucho el simulador porque yo puedo colocar cosas que en la realidad no lo puedo hacer. Yo no tengo 3 multímetros en un laboratorio para estar midiendo al mismo tiempo los voltajes de la resistencia. Mientras que en el simulador si tengo todos los instrumentos que yo quiera. Es la gran ventaja de estos circuitos. Y lo que vemos aquí lo podemos ver casi idéntico en el circuito real. Pueden haber algunas pequeñas diferencias pero son realmente muy pequeñas. Muy bien. Con estos pequeños videos vamos a ir aprendiendo gradualmente la electrónica. Por eso es para principiantes. Son videos que son poco a poco vamos a ir aumentando el nivel de complejidad. Pero muy poco a poco porque mi intención es que las personas que no saben nada puedan aprender gradualmente. Bueno los invito entonces a que se suscriban y activen la campanita para que puedan ver estos videos muy básicos de electrónica. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!